Música Frontera con Ciudad Juárez Distinguida por los grandes Que cruzan al otro lado El gobierno ya lo sabe Son rayos de inteligencia Música La libertad tienen por clave Música Recuerdos bonitos que aquí los conservo Y con mis amigos los compartí Cómo olvidarlos fueron primero Los que me dieron mi porvenir Música Pienso y recuerdo cómo empezaron Esas borracheras las que me di Bien lo recuerdo estaba en mi troca Y de repente me sorprendí Ah como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo no lo ando presumiendo Música Me paseaba por Tijuana Mirando que iba a pasar Un culver en color negro Pasaba sin avisar Era de Obregón el compa Música Solo lo quiso asustar Música Para responderte te menciono Que soy hombre y el valor es lo que sobra Me he topado con gente pesada Y nunca me he rajado a que todo se cobra Pero algo si te digo y palabra El que es hombre con gusto le atora Música Muy seguido se les miran En salones y cantinas Música Recorriendo los estados De una manera sencilla Son hombres que se divierten Música Y alguien disfruta la vida Música Las penas que me dejaste Jamás podría olvidarlas Música Nada de lo que hagas mija Podrá quitar esas cargas Las causas son muy sencillas Es demasiado lo que hablas Música Con un bonito corrido Yo lo voy a recordar Se lo dedico a un amigo Que nunca se va a olvidar Su apodo fue el pelabaca Música Saben de quien voy a hablar Música La bailada se paró Estaba muy contagiosa A todos los confundió Ese aroma los corrió Música Pues no se vea ni quien eran Sus pulmones consumió Música De luego lo investigaron Y solito se quedaba En la pista muy fregón Música Resulta que estaba enfermo Desde chico Padecía falta de respiración Estaban muy bravos Por lo que pasó Pero al invitado Todo le valió Música Poco a poco Poco a poco Él se salió Pues ya la miraba duras Le dieron un carrion Se enojaba De jalón En contra se les ponía Y de malas les contestó Música No le aguantaban la vara Y antes de que lo corrieran Otro gas les aventó Música Algunos se desmayaron Pero aquel hombre sonriente De aquel lugar se peló Y así terminaba Este gran fiestón Y el hombre pedorro Como disfrutó Música 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 Música